Una chica de 17 años y un hombre que le ata la soga al cuello. ¿Quién era y por qué acabó así? Su nombre era Lepa Radik, nació en un pueblo de la actual Bosnia y Herzegovina, entonces perteneciente al reino de Yugoslavia. Este territorio fue ocupado por Alemania en abril de 1941 y repartido entre las potencias del eje y sus aliados. Esta chica y su familia se opusieron a esta inversión integrándose en el principal movimiento de resistencia, el movimiento partisano de ideología comunista. Pero Lepa fue capturada en febrero de 1943 y fue condenada a la muerte. A pesar de las torturas se negó a descubrir a sus camaradas partisanos. Cuando estaba en la horca le volvieron a ofrecer la salvación a cambio de descubrir a sus compañeros y ella respondió Yo no soy una traidora de mi pueblo, conoceréis a aquellos por los que me preguntáis cuando hayan logrado eliminaros a todos vosotros. Su cuerpo permaneció varios días colgados de esta cacia, pero en la segunda guerra mundial se convirtió en una heroína de Yugoslavia y de la resistencia antifascista.